Cuando empujas el bloque naranja con el cepillo de dientes, estás haciendo una fuerza hacia la derecha. A través de estos tres agujeros, pasaría una fuerza como esta. Cuando el bloque naranja empuja, el diámetro de este círculo disminuirá. El diámetro inicial se multiplica por pi menos los milímetros que se ha movido el bloque naranja. Dividido por 2pi, daré el resultado, el diámetro final. Entonces, si por ejemplo, el diámetro inicial es de 35 milímetros, se multiplica por pi menos la distancia recorrida por el bloque naranja. Digamos que son 30 milímetros, que es el máximo permitido por el aparato. Dividamos esto por 2pi. El diámetro final será de 3 centímetros más o menos. Problema. La pasta de dientes gira. La cuerda, en lugar de presionar la pasta de dientes, actúa como una correa en un sistema de colega. Solución. Bueno, agregué estos cuatro palos y vamos a llamar esto X. Además de resolver el primer problema, ayuda a la pasta de dientes a que baje el retorno. Todo debe volver a su posición inicial. Ese es el trabajo del muelle. Cuando se empuja el bloque naranja, al mismo tiempo que el diámetro de la cuerda disminuye y el muelle se estira. Cuando se libere ese bloque naranja, el muelle hace que todo vuelva a su posición inicial. Luego, agregué un poco de verbo en el aparato y en la pared. No para sostener el dispositivo, ya que lo sostiene esta mesa de trabajo, pero evita que se mueva por toda la mesa. Finalmente, agregué estos dos portacepillos de dientes. Ese es como funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!